Dos obras financieras a través del Pacto de Golfo de Morrosquillo para el municipio de Moñitos fueron ajustadas por la Dirección Nacional de Planeación, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Moñitos. Desde las instalaciones del DNP en Bogotá, el gobernador Orlando Benítez dijo que fueron socializados dos obras por 17 mil millones de pesos para el desarrollo del municipio de Moñitos, las cuales son el resultado de un trabajo articulado con el Gobierno Nacional. El primer proyecto es la construcción de la Unidad Recreo Deportiva, con una inversión de más de 9 mil millones de pesos que beneficiará a 30 mil habitantes de esta zona costanera. La segunda obra es la construcción de la segunda etapa de alcantarillado en el casco urbano de Moñitos, beneficiando a más de 2 mil 500 habitantes de varios barrios y con una inversión de más de 8 mil millones de pesos. Estimó el gobernador que este proyecto generará 118 empleos directos y 193 indirectos.